Bueno, estamos en Martín, Flavia, en el lugar donde se está haciendo la presentación de la noche más esperada. Estamos hablando de la noche y los magas. En 30 años ya lleva Carlos Bermejos. Estamos acá ubicados en un lugar céntrico en la ciudad de Rosario, con invitados, algunos de los que van a participar en esta gran gala que nos tiene acostumbrado Carlos. Y lo voy a interrumpir mientras que va a estar hablando, que decía, está reunido. Qué lindo verte, Carlos. Bueno, estamos 30 años que se viene una nueva noche y los magas. Es decir, algo que ya es un sello de la ciudad de Rosario y que le has puesto tanto tiempo, tanta dedicación. 30 años, 30 años, no sé cuántos días son. Pero bueno, el 4 de octubre son los 30 años de esto que surgió en pleno diciembre. Y la idea es, bueno, celebrar, pese a todo, la cultura aquí, con los de acá, como anfitriones de quienes quieren acercarse. Carlitos, decíamos, son 30 años que año tras año vas tratando siempre de darle un valor agregado, de sumarle algo diferente, un toque especial, invitados. ¿Cómo se hace para pensar todo el tiempo, no? Sostener en el tiempo algo que es una marca local y que también reconoce el trabajo de lo local y de lo nacional. Uno también mira la realidad y entonces también te inspira. Por eso el sub-lema que tiene este año, y la nave va, es, ¿no? De alguna manera es el título de una película, la nave va, de Federico Fellini. Pero tiene que ver con nosotros, que estamos tratando de que esta nave, que es el país, la ciudad, y nosotros a bordo, llegue a buen puerto. Bueno, 4 de octubre, ¿qué va a haber que nos podés adelantar un poquito para la gente? Bueno, siempre la transmisión está... Está supeditada a los horarios que marca Buenos Aires. Pero bueno, no, el tema es juntarnos los de acá y celebrar la cultura en todas las disciplinas. Cine, teatro, periodismo, literatura, plástica, música, todas, todas las disciplinas. Los de acá y los que vienen. Y bueno, fue una noche de encuentro, ¿no? De restañar esta diferencia que a veces tenemos en una noche donde uno pueda compartir, en el disenso. Decíamos, Carlos, que, bueno, se veía mucha gente que te acompaña en el día de hoy en la presentación, pero has cosechado muchos amigos también en este recorrido, que siempre también están presentes acá. Y la gente de los otros medios. Y bueno, yo creo que esa es la razón, ¿no? Que los magazines les ha servido de juntarnos todos. Los de un canal y desde el enfrente, el cable, la radio, los diarios. Bueno, la idea es esa. Y hacer el trabajo, ¿no? Totalmente. Viste que es muy raro que vengan a decirte que lo que vos haces vale la pena. Nosotros lo que quisimos es por lo menos reconocernos nosotros acá. El famoso tema de Eladia, reconocernos. Carlitos, la pregunta clave que siempre queda ahí latente es saber qué figuras ya tenés confirmadas, si podés adelantar algo para ir anticipando, para decir, bueno, a ver, a quién van a ver. Hay mucha gente invitada, hay mucha gente que va a venir. Yo nunca digo, si le digo cuál es la causa, para que la gente no se haga una ilusión y en último momento, paz y un percance y por ahí no puede estar, vos decís, mirá, nombraron a tal y en último momento no viene. Es decir, el primer año eran 25, vinieron los 25 y se sumó Ricky Martin. Fíjate que no estaba previsto. Claro. Y bueno, entonces digo, porque cuando uno va al Martín Fierro o de pronto vas a otro premio internacional, vos no sabés quién va a verlo. Sí, es verdad. Y nos vamos a encontrar nosotros, que es fundamental, los de acá. Eso es lo lindo. Bueno, show siempre presente, porque también eso siempre engaladoras la noche. La idea es que el show tenga que ver con una transmisión que nunca es corta. Claro. Y entonces, bueno, con show, con música, con lo que se dice, bueno, se crea un clima muy particular. Bueno, y siempre estás bien acompañado, porque siempre también elegís compañera de equipo para que te pueda guiar un poco en la conducción, se puede adelantar quiénes van a estar con vos. Bueno, la idea, bueno, va a estar Susana Manselli, que es mi co-equiper, pero también quiero que suban todos los colegas que se pueda, en algún momento. Ir invitando. Bueno, ir invitando para diversos segmentos, la gente del canal, Flavia, Sonia, Gachi, que aparecerá nuevamente, que el año pasado era su cumpleaños y no estuvo, Analia Bocassi, Vos, y bueno, eso a último momento, te digo, tienen que venir. Bueno, y lo lindo que siempre decimos, estaba Martín y Flavia del otro lado, es que es un momento de encuentro y es donde también la ciudad se reconoce en que este tipo de eventos que tiene tantos años ya en Rosario, tiene un nivel internacional también, porque esto también es un poco lo que se apuesta, con esta idea de poder presentarse y hacer entrega de premios, que también son medio selectivo, que también vas prestando atención, es como un reconocimiento, ese mimo que todos necesitamos que vos decís habitualmente. Sí, es un mimo, no es un premio, un premio tiene un jurado, esto no tiene un jurado, tiene la arbitrariedad de hacer un programa de televisión que se perpetuó en el tiempo con la complicidad de mucha gente, fundamentalmente directores del canal y empresas de la ciudad que lo hacen posible, y esa es la síntesis. Bueno, entonces nos veremos el 4, ahí está toda la gente invitada, también para que pueda estar atento, va a ser en Metropolitano. Metropolitano, exactamente. Si el que quiere ir a Chusmier también puede ir a Cercá. Exactamente, así que bueno, va a ser una noche de encuentro, y en esta época no es poca cosa, Ceci. Volver a reencontrarme. Pero, ¿qué te parece? Obviamente. Gracias a vos. Felicitaciones una vez más, porque un año más con esto que ya, como decimos siempre, es un sello de la ciudad de Rosario. Bueno, muchas gracias. Cariño a los chicos. Bueno, ahí está, nos quedamos con Carlos. Esta es la presentación oficial, hace un ratito estuvieron compartiendo algunos drinks y algunos bocaditos para poder azajarse en esta noche, anticipando lo que se viene, la noche más esperada, la noche de los magazines.